Amor te extraño, amor te quiero Tengo la necesidad de ti, como el aire Y beberte en tu boca, millones de besos Que el esclavo deseo, que no te deja amar Estás en todas partes, no sé cómo olvidarte Te nombro en el silencio y así Amor, como te recuerdo, amor No sé de qué manera olvidaré que te amo Amor, como te recuerdo, amor Si estás como la sombra que llevo a mi lado Recuerdos que me matan Tus fotos y tus cartas, tus salidas escondidas Tu risa y tu mirada Estás en todas partes, no sé cómo olvidarte Te nombro en el silencio y así Amor, como te recuerdo, amor No sé de qué manera olvidaré que te amo Amor, como te recuerdo, amor Si estás como la sombra que llevo a mi lado Amor, como te recuerdo, amor Amor, como te recuerdo, amor No sé de qué manera olvidaré que te amo Amor, como te recuerdo, amor Si estás como la sombra que llevo a mi lado Amor, como te recuerdo, amor Amor, como te recuerdo, amor Amor, como te recuerdo, amor Amor, como te recuerdo, amor